Más información, por cierto, sigue abierta la investigación por el homicidio del rapero Lefty, victimado a balazos dentro de su domicilio ubicado en el municipio de Zapopan. El video forma parte central de la investigación. Son los últimos minutos con vida del rapero Lefty, asesinado el año pasado en Zapopan, cuando sujetos armados ingresaron a su domicilio. Las imágenes son de la cámara de seguridad de su casa y fueron difundidas junto a la oferta de una recompensa para quienes proporcionen datos sobre los presuntos recompensas que oferta la familia y que para la ley son acuerdos entre particulares. El Código Nacional de Procedimientos Penales innovó con esta figura en el artículo 251 donde requiere una autorización judicial si es que la fiscalía decide dar recompensa para aportar elementos de prueba, información de localización de algún testigo, inculpado, en fin. Y es una técnica que se requiere, control judicial, en la medida que la fiscalía sea quien va a entregar la recompensa. Si el particular decide hacerlo bajo su riesgo y cuenta, no es un tema que cause nulidades, no es un tema que tenga que ser regulado por la autoridad, porque es un tema de que el particular decide dar el dinero para que le dé la información a él. Sobre la validez o no de la prueba dependerá el Ministerio Público. El video sí forma parte de la evidencia que tienen las autoridades para tratar de esclarecer este homicidio. El video es una prueba digital como tal y como tal debe ser recolectada desde la fuente primaria, es decir, el equipo de EBR, el equipo de sistema de grabación con el que se haya detectado. Entonces la validez depende de cómo la policía o el Ministerio Público extraiga la información de la fuente primaria. El día de los hechos, el rapero se resistió a ser privado de la libertad y fue agredido a balazos en su domicilio. Su pareja lo llevó a un hospital donde fue declarado muerto. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.